Buenas tardes muchachos. ¿Cómo están? Bien, así largo. A ver, hoy es nuestra última exposición, ¿no? Yo los voy a extrañar muchachos, ustedes son muy buenos. Este, a ver, la próxima semana del examen son las 2 y 12 más o menos. ¿Qué hora son? 2 y 11. 2 y 11, ya. La próxima semana, ya a esta hora, hemos arrancado el examen. ¿Y el que no llega? ¿Yo les dije a ustedes la condición? ¿No les dije la condición del examen? Ok. La única condición es que van a tener bastante tiempo para el examen. No van a ser ni 20 ni 30 minutos, pero el tiempo empieza a correr de las 2 y 10 en punto, hasta que llegue el último. Si el último llega a las 2 y 22 y yo el examen lo voy a retirar a las 2 y 40, no le quedan sino 18 minutos para el examen. Por culpa del último compañero. Y eso va a pasar cuando ustedes ya estén en los hospitales y tarden para llegar, para recibirle su guardia. Ahí todo marcha mal, muchachos. Por eso en la enfermería, en la medicina, en la salud, como ustedes la quieran llamar, se llega antes. A la hora, es tarde. Si llega después, no llegaron. Siempre se llega antes. Siempre, muchachos. Siempre. Por eso ustedes siempre van a ver en los hospitales, pasan los años, los médicos o las enfermeras corriendo, si son las 6 y 58. Porque la hora de entrada es a las 7, tiene que estar 6 y 55. ¿Me entienden? Entonces, la próxima semana, ¿cómo vamos a hacer? ¿Usted puede pedir permiso, mi corazón? ¿Sí? Ok, excelente. Mire, la niña que está llegando, usted siempre llega tarde. Siempre llega tarde. No escuchó la información. Adelante. No escuchó la información, que se la den sus compañeros. ¿Cómo hacemos, delegada? Usted se encarga de ellos. Se encarga de darle la información. Se encarga al final, sí, al final de los que lleguen. Atrás, las niñas sí escucharon, ¿no? Ustedes dos. Por favor. Pues no, no, mire, que tengo dos. No es mi problema. Ustedes tienen que aprender a ser responsables y que sus compañeros sientan la presión de ustedes porque o corren o corren, porque por culpa de uno no se van a quedar los demás, ¿ok? Aquí hay gente que llega súper temprano, súper. Llegó antes de las dos un grupo. Luego a las dos, luego a las dos y tres, yo voy mirando dos y cinco, dos y seis, hasta que por fin. Imagínate, ¿todos y qué? ¿Serán dos y catorce? Sí. Ok. Ya a su compañera le robó a ustedes cuatro minutos de examen. En cuatro minutos cuántas preguntas no responden. Saquen cuenta para la otra semana. Muy bien, muchachos. Entonces, hoy es la última exposición. Hoy es la última evaluación de cómo se para, de cómo hablan, cómo estipulan, cómo relacionan y eso lo han aprendido demasiado bien. Ay, sí. Ok. La semana pasada mismo sobre. Ah, no. Es la penúltima. Y yo triste. La otra semana era la última exposición. Ah, ok. Entonces, el jueves de arriba. Jueves 17. No. No. Martes, martes. Yo, pues, ya lo del jueves le digo martes. Ok. Ese día sí es la última. Martes es 10. Martes es 10. Martes es 10. Martes es 10. Martes es 10 y la próxima es 10. Ese martes es 17 es el examen final. Sí. O sea, que les estamos avisando con 15 días de anticipación. Muy bien. A ver, muchachos. Si yo les pregunto a ustedes, eh, si hacen silencio, ganan. Y si yo les pregunto a ustedes, eh, ¿cuáles son las enfermedades antiguas? ¿Cuáles pueden nombrar? Sarampión. Sarampión. Varicela. Varicela. Rubiola. ¿Rubiola o rubiela? Varicela. Con varicela van bien. ¿Qué más? Tuberculosis. Tuberculosis que, ajá. Excelente. Si yo les hablo de la clasificación de la epidemiología, ¿cuál sería? Si les pregunto, clasificación de la epidemiología, ¿cuál es? Descriptiva, analítica, experimental. Muy bien. Si les pregunto, ¿qué es la disteria? ¿Qué dicen? ¿Disteria? ¿Sí? ¿No? ¿Disteria qué es? A ver, rápido. Ok. ¿Qué es el CIR? S-I-R. No, señor. ¿Qué es CIR? Susceptibles, infectados y recuperados. Y hay otro de él que es un sistema de... Información. Claro. Claro. Si hablo de las enfermedades infecciosas, ¿cuáles son? Muchachos, ¿cuáles son las enfermedades infecciosas? Tuberculosis. Tuberculosis. ¿Qué más? Y las no infecciosas. Diabetes. Hipertensión. Ok. ¿Qué es la prevención primaria? Prevención primaria. ¿Cuál es la prevención primaria? Lo vimos en la prevención, la primaria, la secundaria. Ok. ¿Cuál es la primaria? ¿Ah? Ahí entra la promoción de la salud. Y si hablamos de algo resaltante de prevención en salud, ¿cuál sería? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Vacunación. La vacunación entraría. Hay muchachos. ¿Aja qué es la salud? Y contestan poquiticos. Contestan muy poquiticos, ¿no? Es el completo estado físico, psicológico, emocional, emocional. ¿Qué riesgo? Deberían responder todos. Es la, ¿qué? Probabilidad. ¿De qué? La salud. Ok. Si hablamos del número de nacimientos, ¿qué es? Número de nacimiento. Natalidad. Natalidad. Ajá. Jami, si hablamos de mortalidad, ¿qué es? Porque no se sienta bien mi corazón, estás así. Así vas a estar en los turnos. ¿Qué es ITU? ¿Qué es ITU? Excelente. ¿Qué es HTA? Muy bien. ¿Y PEA? Muy bien. ¿Qué es SIBE? S-I-B-E. Sistema de Vigilancia Epidemiológica. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, sistema de vigilancia epidemiológica. Muy bien. Sistema de vigilancia epidemiológica. Ok. A ver, ¿qué? ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con TBC? Sudoración por la noche, toda excesiva, pérdida de peso. Muy bien. Si hablamos o si les digo que hablen de dos enfermedades bacterianas, ¿cuáles podrían ser? La TBC. ¿Qué más? TBC y? Dos enfermedades mentales. Alzheimer. Alzheimer y? Partizor. ¿Mentales son esas? Y entonces, ¿las neurológicas cuáles son? No. Las mentales son las neurológicas. Son las neurológicas. A ver, ¿qué es la enfermedad? A ver, ¿qué es la enfermedad? Es la ausencia de la salud. Muy bien. Y en la palabra epidemiología, demo, ¿qué significa? Muy bien, excelente. ¿Qué es tamizaje? La que lo expuso, por lo menos responda, porque me asusta. ¿Qué es tamizaje? ¿Qué es tamizaje? ¿Qué es tamizaje? Los pusieron, hicieron unas láminas excelentes. Yo me acuerdo, muchachos. ¿Qué es tamizaje? Es tamizaje como un examen hacia un paciente, pero es antes de que la enfermedad se presente, o sea, mayormente es como para prevenir las oportunidades. Podría ser, ok. ¿Qué es epidemia? ¿Epidemia? ¿Es cuando la enfermedad? ¿Dónde? ¿Ah? Muchachos. En un país, dos o tres dijeron país, muchachos. ¿Cómo no van a estar seguros de lo más absurdo? Entonces, ¿qué es pandemia? ¿Cuándo ya hacen eso en el examen, no? Porque es el último y el rojo así, inmenso. Para que cuando no les den la nota, vayan para la dirección. Y el profesor diga, ¿Estás estudiando epidemiología y no sabes qué es epidemia, pandemia, endemia? Entonces, yo le marco un circulito y yo le voy a marcar todo alrededor. Te vas. Repite. ¿Tienen plata y tienen tiempo? Repitan, pues. Ok. Entonces, ¿qué es morbilidad? ¿Morbilidad qué es? ¿De qué? ¿De tos? ¿De las enfermedades? ¿Ya? ¿De las enfermedades? ¿Nombres dos enfermedades óseas? Artritis y osteoporosis. Excelente. Muy bien. Así que deben responder. ¿Entonces qué es la hipertensión? ¿De qué? De azúcar. De la presión. Vos sé que yo tomo los artán por eso, por la hipertensión que ustedes me dan. Es la elevación de los valores normales. ¿De qué? De la presión arterial. Ok. Entonces, ¿qué es salud mental? ¿Qué es salud física? ¿Y qué es salud social? Ellas los pusieron bien bonito ahí. Y yo siempre les digo, de las exposiciones, yo agarro para el examen porque es lo que se pregunta. En la asistencia es lo que se pregunta. ¿Nadie? ¿Ninguno de los anteriores? ¿Cuál es el riesgo principal, digamos, de padecer cáncer de mama? La genética. Ella dice historia familiar, o sea, de gente familiar con la genética. Buenas noches. Adelante. Yo tengo una información súper importante y tres niñas no la escucharon, ¿ok? Que la delegada que tiene mucha autoridad se las dé, por favor. No quiero ver caras largas en los últimos días. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la diabetes? Yo hablando bonito de ustedes. ¿Ah? En donde, en la bodega, en el precio de la tiendita. ¿Qué significa FR? Ok. ¿Qué significa CA? Cáncer. ¿Cuál es la causa principal de los hongos? La humedad. La humedad. Muy bien. ¿Tú has enfermedades virales? La gripe. ¿Gripe? ¿Ah? Claro. Pero eso entra en las enfermedades respiratorias. Buenas noches. Adelante. Di una información súper importante y ya van cuatro personas que están llegando súper tarde. Si eso pasa el día del examen, desen cuenta los resultados, ¿no? Ok. Desen cuenta. ¿Otra vez su pantalón, mi amor? ¿Y el pantalón? ¿Pero otra vez? ¿Usted viene muchas veces con ese pantalón? ¿Sí? ¿No? Hace como dos semanas que trajo la niña venidas con otra ropa. Muchachos, después, siéntese, después no pregunten que por qué no les dio la nota, ¿sí? Yo evalúo puntualidad, participación y la presentación, perdonad, para mí personal, es fundamental. A ver, este, ¿cuál es la situación, cuál es el análisis situacional en salud aquí en el país? Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál sería una prioridad sanitaria? La situación en salud. ¿Cuál sería una prioridad sanitaria? ¿Una prioridad sanitaria? Bien. ¿Ah? Entonces, muchachos, vienen por la cura de ustedes un martes todo el día de hacer qué. A ver, continuamos. ¿Dónde están los grupos? ¿Los niños del grupo uno? ¿Quiénes son? Uno, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Están confundidos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son?